Cinco esqueletos, cinco esqueletos, de los caminar, de los caminar, 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 cinco esqueletos. Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar, a volar, a volar, a volar, cuatro malas brujas. Son tres fantasmas, son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar. Oh, 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 son tres fantasmas. Dos gatos negros, dos gatos negros, míralos correr, míralos correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Dos gatos negros, un hombre lobo, un hombre lobo, escúchalo ahollar, escúchalo ahollar. Oh, 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 oh. Un hombre lobo Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween Llegó Halloween El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya ¡Cuidado! Los fantasmas y demonios están en todas partes Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween, adiós Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no Veo un fantasma, corre Veo un fantasma, ja 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 Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no Veo un fantasma, oh no Veo un vampiro Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja ¡Oh no! Veo una bruja ¡Sálvenme! Veo una bruja Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un esqueleto ¡Oh no! Veo un esqueleto ¡Escóndase! Veo un esqueleto Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón Espectros, encuentros, escúchalos ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Frío el aire La luna llena La luz se enciende Si no te muerde Las brujas cocinan Los zombies nos miran Las campanas suenan Escúchalas ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar La escena de hombres lobos serás Vampiros hay, escúchalos volar Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Las brujas cocinan Los zombies te miran Las campanas suenan Escúchalas ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween Ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo un fantasma ¡no! Veo un fantasma ¡Corran! Veo un fantasma ¡Corran! Veo un fantasma ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh, no! ¡Veo un zombi! ¡Corran! ¡Veo un zombi! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Halloween ya! ¡Ni un alma hay! ¡Escucho pasos! ¿Quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Corran! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Es Halloween ya! ¡Ni un alma hay! ¡Escucho pasos! ¿Quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Sálame! ¡Veo una bruja! ¡Jajaja! 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 Real, con mis colmillos y negra capa, soy un vampiro, mejor escapa. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré. Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, huye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca, cambió ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe Los monstruos te siguen Ya, la luna se esconde y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! ¡Atento soy! Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡No apagues la luz! Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá!